Sí, esta parte se mira como la zona hotelera de Cancún, todo fino y caro, y la discoteca, la música. Sí, sí, definitivamente está bonito, está bonito. La pregunta es, ¿serán estos turistas todos o son locales? ¿Son turistas? Son todos turistas, la mayoría. Imagínate, para eso sí son restaurantes, para turistas. ¿Para atraer el turismo? En la tele. Ok. Me venía contando de que andamos en calle de otro nivel. Andamos en? Y aquí estamos en calle de otro nivel. ¿En calles? Sí, en calle de otro nivel. Sí, es que se nota la diferencia, pues. Pero mire que si no hubiera sido por ella, no conocemos también esquiva. Sí, es porque... ¿Porque nosotros no hubiéramos llegado hasta acá? No, porque estamos... Hubiéramos pensado que en el edificio que tiene luces, que era el tope, que hasta ahí llegaba a esto. Pero no, hombre. O sea, él, imagínate, puente, men. Todo esto no lo sabíamos. Banco de la vieja. Pensaba que era una zona argentina nada más. Sí, está bonito. Una noche en el Houston, ¿vale cómo compras un iPhone, va? Sí, prácticamente. ¿No? 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 Las parejas llegan a un candado. Me hubiera traído el del baño, cabrón. Mira a las parejas que está ahí, pues. Sí, mira a las parejas que está ahí. Sí, si se me hubiera traído el candado, un billete de baño. Me hubiera traído el candado del baño. ¿Cómo? El video. 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 El diablo si lo probó. El diablo si lo probó. El diablo si lo probó. El avance. El avance. Ah, sí. Yo lo probé en el avance. Y le gustó, dijo. Jajajaja. Cuando uno anda a diarrea, deja bien. Ajá, te vea. Te vea todo. Bueno, ahí. Lo que no veo acá es seguridad, así como policía o algo. Es tranquilo, es relax. No pasa nada. Exactamente, porque mayormente la gente que viene acá, como te digo, tiene dinero. Sí. Pero no viene, por ejemplo. No puede pasar, no más. No, tampoco es prohibido venir. No, no. No, pero lo que tiene acá que ponerle, yo le decía, sapo, que si yo voy, le digo, me deja entrar al baño, a mí no me deja entrar. ¿Sí, qué? Si le digo, si me deja entrar al baño, no me van a dejar. Ah, no, no, claro. Pero si trae dinero y quiere consumir, sí, obviamente. Ojo, todo depende cómo está vestido, ¿eh? Es verdad que... Porque si yo voy así, y por más que quiera gastarme, si no. ¿Quién dice que no? O sea, que ahorita si comandamos, no te dejamos. A ustedes en extranjero capaz que sí. Ok. O sea, no, pero aquí pensé que aquí mismo, agente de barrio, es... Aunque traigan el dinero. Aunque tengan como pagarlo. O sea, es como que yo quedo... O me van a mirar a la gente. Como que va a arruinar la reputación del restaurante. Exactamente. Ok. No sabía la palabra. ¿Se puede bailar como va? No, 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 en la quinta. ¿Cómo, ajá? Aquí sí. No, no se puede. ¿Bailar? No, no, porque aquí... Hay que comportarme aquí. Ok. Yo sí le pido permiso. ¿Esto es todo para beber? Sí, más bares. Sí, más bares. Sí, más bares. O sea, ¿de qué bares? Sí, mamá. No, no, pero nada. No, yo ni un hecho de no hubiéramos venido aquí nosotros. Sí, no hubiéramos venido aquí. Pizzería popular. Ay, no hubiéramos venido si no hubiéramos venido. Y ahí la pizza era que es cara. Para comer aunque sea pizza. Uy, ya me imagino. No, tal vez no. Aquí es más, es más, este... No, pero siempre finora. Pero igual. Es como que me dijeras que en la quinta algo era... Para dar comida. Bueno, pero en la quinta sí había comido en la calle. Aquí no. Sí, definitivamente. Flores con luces. Ay, boleo. Está aquí el mero centro de la... Ah, está cerrado, lástima. Nos vamos a la pintura del puente de la mujer. Ni modo, entonces de lejito no va a tocar porque ni modo. Sí. Miren que genial. Miren que chivísimo, eh. Que lindo. Y eso lo alumbran de dónde para que tenga la luz. No sé. No sé de dónde viene la luz. Ah, de aquellos faroles, bebé. Ah, de aquellos faroles, bebé. El lunes. El lunes. El lunes. Ah, ok. Estaban remodelando, pintando. Ajá. No, lo están remodelando, lo acaban de pintar. Dice ahí un rótulo que lo han recién pintado y por eso está así cerrado. Pero qué bonito, bebé. Este es el que se levanta. Ajá, este es el de la mujer, ¿qué dicen? ¿Se levanta cómo? Se abre. Si pasa un barco, se abre y el barco pasa por ahí. Ah. Ajá. Y allá, ¿y allá qué? Allá es Banco de China. No, esa cosa que está ahí en medio. Hotel también. Esa. No, aquí en el agua. Ya vio todo allá. Ah, es otra base. Me imagino. Ya vio todo allá. Sí. Es otro nivel. Un nivel al que nosotros no pertenecemos y creo que nunca vamos a estar. Solo vamos a ver así como estamos ahorita de la orilla nada más. ¿Qué pasa ahí también? Sí. Aunque no crean a mí. Hay un video que era así, miren, como aquí ha hablado. Si está así. ¿Ya lo he visto, verdad? Sí, así, verdad. ¿Para los lados o para arriba? Para los lados, allá se ancla. Ah, entonces allá se ancla. Sí, allá se ancla. Ajá, sí, no se ancla. Debe ser flotante. Esas cosas son flotantes, bebé. ¿Para qué sí? ¿Cuál es? Esa cosa, bebé. Esa. La otra parte. La base. Ahí entra. Onde entra y encaja. Y pasa el barco y se vuelve. Ya lo he visto, Boja, no lo he visto. Obvio. Pero sabía bastante de Argentina, entonces te habló. Vos sabía bastante de Argentina. Mire, ve. Argentino. Me perdí allá y me dijo el camarada. Y vos como si fueras de aquí va, ¿por qué? Viste, metí por todo un lado y cabalos, viste a encontrar. Así, yo soy Artín. Esa es la que se me quedó más adelante. Ah, te fuiste por abajo. Me metí el volado así, vengo yo. Es que te como que a ver en qué mundo andame, en qué por allá se queda, bien original. No, porque yo fui al baño. Es que ahí no venía grabando. No venía grabando. No, cuando veníamos grabando, ya se quedó. Cuando venía con el tele, cuando yo te lo di a vos. Yo le dije a usted, cuando yo me llamó, ¿cuánto? Me lo vino a olvidar, le dije yo. Me metí a un supermercado. Pero nunca llegaste. Ay, no, corriendo, pero el semáforo no me ha pasado. Bueno, entonces, ¿cuál es tu nombre? Ramón, pero me dicen Monchi. Monchi. Sí, Monchi, como el de Monchi y Alexandra. Como de la bacheta. Monchi, Monchi. Sí, un lugar para los terrestres que podamos comer. Acá, acá no, quizás tendría que ser hasta allá donde venimos. Dijeron que había por donde estaban bailando tanto. Por ahí. Pero también antes había uno. ¿De qué? Este, sí. Sí, ahí también. A ver si le tengo el estilón. El sugar se vuelve cubio. Jajaja. Dice el editor que hacía la porción de comida aquí. Ajá, en los precios altísimos. Sí, pues una zona de ricos. Lo que sea. Así que le llamó a hacer. Sí, más barato que este en los palestados. Allá. De los bolicos para el otro lado. O también a este lado, ¿verdad? O sea, hay más barato que acá. La rueda. Pues sí, definitivamente. Es que acá veníamos para venir a conocer. Y la verdad es que vale la pena. Porque para venir y ver los colores, los bonitos. Es como haber ido a Cancún y no haber ido a la zona de hotelera si no hubiéramos venido. O sea, esto es Buenos Aires. Y nosotros solo habíamos conocido una parte. ¿No veníamos solamente a conocer? Pues sí. No, no, aquí no, no, no. No, 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 no. Y nosotros nos vamos a levantar a las 4. Hola, voy a poner pausa para que no afecte la alerta. Y vamos a pasar por ahí. ¿Vamos a las puertas puritas? ¿En la Casa Rosada? ¿Cuál? ¿En las luces de la Casa Rosada? Esa que está ahí. Ah, esa. La del presidente. Ah, yo pensé que aquella punta que estaba allá. Ah, sí, definitivamente, sapo. Si te mencionan a vos, vamos a la Casa Rosada. Sí, sí. ¿En la Casa Rosada? Sí, sí. ¿Por qué? Porque cada país tiene su... Y aquí que es la... Carretera. Oh, sí, carretera. Y solo van, camiones. Ah, es separado. O sea, no es para autos normales. Ah, esta vez. ¿En qué año construyeron la ciudad así tan grande? ¿Desde principio? ¿Esto? Sí, que no funciona. No, 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 porque son dos kilómetros nada más. Ah, ok. Yo pensé que... ¿Aceto que fue todo esto para entonces? Sí. Tiene poco tiempo. 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 No, se parecen a las de un estadio. No, a las de un mayor. Se parecen a la canción. En New York, watching where you went to New York. Ah, en esa, ok. ¿Qué las oye hablo? A mí me gusta porque a todos les da prioridad este país. Ajá. Los patinados ya vienen de casa. Sí. La bicicleta. Todo tiene su lugar, quiere decir. Su orden. Su ordenado. Y allá. Están allá también. Ajá. En Salvador. Los cuicos. Los cuicos están de allá, de aquel lado. Ajá. Como dicen en Chile. Es cierto, es para el cuico. Precioso. Sí, mal. Qué chivo, está chivo. Buenos Aires. Está vista, mire, está vista. Sí. O sea, prácticamente el sur es lo bonito, pero del campo. Y acá lo bonito de una ciudad moderna. Ajá, y ciudad moderna. Moderna, o sea, no cualquier ciudad, sino que moderna. ¿Qué pasó? Ahí la quebraron. Bien, ya lo quebró, ven. Ay, ve. Tiene el valor para poner el video ahí. Ay, Dios mío. Sí. Sabiendo que viene mucha gente, que cualquiera puede. Mire, la casa, la casa de gobierno. Rosada. La casa, no blanca. Rosada. Rosada, rosada. Rosada. ¿Qué pasa si me iba a faltar? Oiga, 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 oiga. Sí. Uy, la mire está el bulevar, esta calle. Qué bonito. Corre, corre, corre. Apúrese, apúrese. 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 Se acaba, se acaba, se acaba. Hola, papá. No, bueno, aquí vas a ir atropellado por un carro de marca. Vamos, vamos, el presidente de ahí. Mi abuela. Va. A las hijas de ahí. Hola. Qué bonito. Qué bonito. En la presa. Sería chivo. Este mirá, bien decorativo. Como la decoración. Mira aquel edificio. las luces mejor así en cuatro cabezas hay otro nivel definitivamente desde acá es lo que estaba haciendo empecé a ya mire y comenzamos y así y luego vamos con la zona de riquillo por allá es el mate es que me permite menos por la manejada lujoso lujoso bonito cada y cada cosa tiene su puesto como dicen los buses que van para ya no hay pasarelas digo aquí son las pasarelas que tiene arriba que como leones son personas como un rey en medio como las cosas que aparecen en las puertas como un rey en medio esa es la plaga cuando le vamos parranda se están acercando mucho tal vez nos tiran un balazo no, ahí siempre está en rojo no, pero ahí está el niño viendo el cargillero y el policía ah, de otro lado ah, este es el trasero allí vive aquí está pues, aquí trabaja el día no él llega en el helicóptero ya sé que tiene mira, mira, mira tiene el helicóptero y viene acá en el carro y se mete bien ah, bien custodiado eh, sí, generalmente sí ok ¿cuántas rojas que son camas? él te deja a la cerca detecta al movimiento si te toca, mire, tira el agua si te acerca mucho si te acerca mucho tira alambre tiramos, tiramos, tiramos tiramos, tiramos no ¿por este lado? ah, por este, démoslo